El secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, Roberto Soto Castor, ofreció la novena conferencia de prensa del nuevo sistema de justicia penal con el tema Los Derechos Humanos en el nuevo sistema de justicia penal. El funcionario señaló que con el nuevo sistema de justicia penal se protegen los derechos humanos de las víctimas y del imputado. También recordó que el 18 de junio de este año operará en todo el país este sistema, por lo que el cambio en este modelo representa la adopción de un nuevo paradigma, cuyo eje rector es la garantía de preservar los derechos humanos en todos los involucrados en el proceso penal. Por su parte, Rogelio Sánchez Pérez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Morelos, indicó que proteger los derechos humanos es de vital importancia, por lo que con los principios internacionales aceptados en México se fortalece y amplía dicha protección para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa, además de solicitar directamente la reparación de daño y pedir ante el juez la protección de sus derechos. En la conferencia se destacó que el hecho de que en el nuevo sistema de justicia penal se promueve el respeto a los derechos humanos del imputado, ya que en todo momento debe prevalecer la presunción de inocencia. Con información de Telma Gómez, Reunión de Morelos. Reunión de Morelos. Reunión de Morelos